Música Lo que he moliado ¿Cuándo la volví? ¿Has visto tu cara? ¿Cómo he visto la tuya? Vamos a recogerlo, que no nos da tiempo Vamos a dejarlo para luego Vale, porque empiezan ya los reyes de la casa Todavía nos faltan los huevos Sí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hola, soy Cecilia El avatar de latidos musicales Un programa de música de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella Y he venido a que aprendamos juntos y juntas un montón de cosas interesantes Pues, por ejemplo, sobre cuentos, poesías, música y también de Marbella, nuestra ciudad ¿Me sigues? ¡Gracias! Música Pastillita, pastillita de jabón ¡Chicos, chicas! Estoy aquí lavándome las manos muy bien ¿Queréis que os enseñe la canción de mi amiga Aida Laud? Que sirve para aprender a lavarse las manos ¿Os la enseño? Pues venga ¡Vamos! Y ahora os voy a enseñar una canción muy importante Que es para lavarse las manos Ya sabéis que después de jugar y antes de comer Me tengo que lavar muy bien las manos Y bueno, pues qué mejor que aprenderlo con una canción Esta se llama Lávate las manos Escucha y estate muy atento y muy atenta Choc, choc, choc Frota, frota, frota Frota, 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 frota Entre los deditos con jabón Frota, frota, frota Frota, 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 frota Y por las palmitas Frota, frota, frota Un poco de agua Choc, choc, choc Pero no salpiques Choc, choc, choc Un poco de agua Choc, choc, choc Pero no salpiques Choc, choc, choc Ya me he enjuagado Ya se terminó Ahora la sacudo Choc, 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 choc Secate, secate, secate Secate, secate Bien Entre los dedos las palmas también Secate, secate, secate Secate, secate Bien Ya están listas para comer Ñam, 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 Ñam Ñam, 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 Ñam Tano, ¿estás preparado? Venga, que tienes clases de danza ¿Te has puesto el uniforme? Voy, sí Estoy vestida y preparado Este es mi sueño Bailar ¿Te vienes a bailar conmigo? Sí, ya voy Mamá, tranqui Estoy preparado Hola, Emilia Hola Hola Hola, chicas ¿Qué tal? Hola ¿Señor, qué tenemos ahora? Danza española Ah, está ¿Después qué tenéis? Sí, después tenemos música Y después música Y después Y después Con favor Genial ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Pues venga Vamos a empezar por el calentamiento ¿Vale? Fuertes dos pies Y rodillas a tope A ver cómo nos ponemos la castañuela El nudito atrás del todo Y la otra parte de la cuerdecita En el nacimiento de la uña Y nos la ajustamos bien Para que la castañuela quede bien abierta Si no, no suena Si no, no suena Sí, unido ¿No está? Columna larga ¡Ahhh! ¡Hombrito! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuántas asignaturas tenéis? Cuatro. ¿Cuáles son? Danza Española, Música, Expresión Corporal y Danza Clásica. Música, Expresión Corporal y Danza Clásica. ¿Qué toca ahora? Flamenco. Flamenco. Venga, vamos. Tiento desde arriba, lo que es el principio, ¿vale? Música, Expresión Corporal y Danza Clásica. Las clases de danza clásica nos enseñan a conocer y colocar nuestro cuerpo para conseguir una buena base técnica y coordinación en los movimientos. En las clases de danza contemporánea exploramos la capacidad de movimiento que podemos realizar con nuestro cuerpo, aportando plasticidad y armonía. Música, Expresión Corporal y Danza Clásica. 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 En cada clase aprendemos mucho sobre la danza en sus distintos estilos. No te quedes con las ganas, ven y disfruta con nosotros. Hemos terminado la clase, gracias. Venga, cogemos otra cosita. ¿A dónde vais? ¿Para casa? Vale. Hasta mañana. No te olvides, durante el mes de abril, haz tu preinscripción en el Centro Cultural de la Plaza de la Libertad. ¡Te esperamos! ¡No te quedes fuera! 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 Estas gafas Pues porque hemos estado muy bien muy divertido El vídeo se titula Si no tienes gafas no vas de moda Espero que nos guste chicos Cuando terminamos las clases siempre hacemos un nuevo Tik Tok El vídeo está chulísimo Os va a encantar Adiós chicos hasta la semana que viene Adiós Si no tienes gafas no estás de moda No estás de moda No estás de moda Y yo tengo las mías Mira que mona Mira que mona Mira que mona Mira que mona No estás de moda 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 ¡Hola a todos y todas! Empezamos un nuevo día, nueva semana y con ella un nuevo programa de Radio Cic San Pedro. ¿Nos parece genial? A nosotros sí. Y más, si con él celebramos días tan especiales como el de hoy, el Día de la Mujer Trabajadora. ¡Empezamos! A muchos de nosotros, los niños y niñas, no suena raro eso de celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Pero todo tiene su sentido y por algo existen fechas y celebraciones así. Os diremos que aunque parezca mentira, hace años los derechos de las mujeres no eran igual que ahora. Eran diferentes y menores a los de los hombres. Por ejemplo, una mujer hace años no podía votar o no podía ir a la universidad. Por eso se sigue celebrando un día en el que se pide igualdad entre hombres y mujeres. Aunque hoy en día son menores, siguen existiendo por desgracia estas diferencias. Y debemos buscar esa igualdad. Hoy tenemos la suerte de contar con una mujer trabajadora que lleva en el mundo del periodismo y de la radio cerca de 35 años. Nos ayudará a saber algo más de este día y que seguro que nos dará algún consejillo más para nuestra aventura en la radio. Ella es de Jaén, pero lleva muchos años aquí en Marbella, a la que también le gusta la poesía y la escritura y que ha sido pregonera de la feria de Marbella y siempre defensora de los derechos de las mujeres, aparte de una gran locutora de radio en Onda Cero. Ella es Doña Concha Montes. ¡Bienvenida, Concha! ¿Qué tal está? Hola, preciosa. Me siento muy bien y muy contenta de estar con vosotros. Lo del Doña me hace sentir rara. Lo entiendo porque a la gente ya adulta hay que tratarla con respeto, distinguiéndola, considerándola, pero no está mal que una vez que nos conocemos me hable de tú a tú, como si fuera tu tita mayor. Así es que vuelve a presentarme sin el Doña. Vamos, inténtalo. Inténtalo, preséntame sin el Doña. Ella es Concha Montes. ¡Ahora sí! ¿Qué tal está? Ahora sí. Me siento muy bien, repito, y encantada de colaborar con vosotros. Es una de las entrevistas más difíciles que voy a hacer porque, como os comentaba antes, a micrófono cerrado, muchas veces a los niños o habla como si no lo entendieseis, como si fuera de otro mundo. Y esto para un adulto es complicado, no para vuestros maestros, que saben cómo hacerlo. Pero bueno, voy a intentarlo. Luego tú me pones nota, ¿vale? Si no le importa, empezaremos por conocerla un poco mejor. ¿Qué le motivó a estudiar periodismo? Pues tú eres Sofía. Sofía, no es que lo tuviese claro desde el primer momento. Cuando me preguntaban de pequeña ¿qué quieres ser de mayor? Siempre decía que me gustaría trabajar en un sitio donde estuviera rodeada de mucha gente. Y eso me llevó, de una forma u otra, a curiosear por ahí. Yo creo que lo que me llevó al periodismo fue ser una niña muy curiosa. Estaba todos los días preguntando y preguntando y preguntando a toda hora. Mis padres hasta me regañaban. Me decían no preguntes tanto, no preguntes tanto. Recuerdo además a mi papá que cuando llegaban visitas a casa me decía no preguntes. Si no preguntas te doy cinco pesetas. Cinco pesetas era la moneda anterior a lo que hoy tenemos como euros. Y entonces yo hacía todo lo posible por estarme callada. Pero al final nunca me ganaba la propina porque acababa preguntando. Yo creo que lo que me llevó al periodismo fue la curiosidad. Y que en el negocio donde trabajaba mi papá, que era una taberna muy popular, entraba y salía mucha gente, se reunían los periodistas del periódico Jaén y los locutores de Radio Jaén, de Radio Nacional, y los veía con sus cámaras, con sus micrófonos, con sus libretas. Y había un señor que se llamaba Rafael Alcalá que era toda una autoridad en el periodismo que un día me dijo Concha, ¿quieres bajar conmigo al periódico y ver cómo se hace? Y bajé al periódico y me encantó. El periódico no es como ahora que todo está digitalizado, todo se hace a través de ordenador. El periodo que hago antes era con máquinas, con las linotipias, había que encajar con moldes especiales las letras, montar las páginas. Era un trabajo mucho más obrero, mucho más artesano. Y aquello me encantó, ver la tinta en las manos, el ruido del teléfono, las libretas, los bolígrafos, los lápices. Y yo creo que eso fue lo que me llevó al periodismo. No sé si me he enrollado mucho, Sofía. ¿He contestado a tu pregunta? Sí, y además perfecta. Pasamos con la siguiente. Otra cosa que nos interesa mucho, puesto que nosotros estamos empezando ahora en este medio, es saber cuánto tiempo lleva haciendo radio y qué le gusta hacer radio. Haciendo radio propiamente frente a un micrófono llevo cerca de 33 años. Pablo, 33. Y lo que más me gusta de la radio, lo que más me gusta de la radio es el directo, hacer la radio en directo, ponerme frente al micro y hacer reportajes en la calle. De la radio lo que más me gusta es escuchar a los oyentes, escuchar a la gente de la calle. Si tú me dijeras, concha, ¿qué es lo que más te sientes cómoda? Es coger el micro, coger la grabadora. Bueno, ahora ya no hay grabadora, ahora estoy con un teléfono. La radio también se ha modernizado mucho. Salir a la calle y preguntarle a la gente, reportajear. Eso es lo que más me gusta, Pablo. ¿Ha trabajado en más medios de comunicación? Hola, Dominica, qué nombre más bonito tienes. Pues sí, antes de dedicarme a la radio, me dedicaba a una faceta del periodismo que a mí personalmente no me satisface, no me gusta. Trabajaba en el gabinete de prensa de una institución pública, en este caso era de la Diputación Provincial. Y luego trabajé en la Delegación de Cultura. Son áreas que me gustan, pero es un trabajo muy oficial, muy burocrático, muy institucionalizado. Y al final estás trabajando, eres la voz o eres el portavoz de alguien que te dice esto o escribe lo otro. Entonces, no deja de ser para mí un trabajo muy funcionarial, muy burocrático, muy mecanizado. Aunque se pueden hacer cosas muy bonitas, también en los gabinetes de prensa, a mí personalmente no me gusta. Entonces, me dieron la oportunidad de venir a Marbella y por supuesto que lo cambié, aunque la radio ha cambiado muchísimo, muchísimo en 30 años. Dominica. Arianna, corre, que llegamos tarde. a ver. A ver, a ver, los niños por el mundo. ¡Nuestro video! ¡Nuestro video! ¡Nuestro video! ¡Nuestro video! ¡Nuestro video! ¡Nuestro video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!